Diferentes participantes pasaron por la ciudad de Ica para dirigirse al lugar de competencia. La población en toda la Panamericana percibiendo como las movilidades de diferentes países, tanto de Argentina, Chile y Perú, se dirigían hacia el lugar de competencia. El Dakar 2013 se llevó a cabo en la ciudad de Ica con la participación de Argentina, Chile y Perú. Ellos estuvieron en el centro de la ciudad para dirigirse al lugar de competencia. Espera a mucha población se ha hecho presente a las Pampas de Villacurí para poder visualizar y ser partícipes del Rally Dakar 2013 que pasa hoy por la provincia de Ica, Pizca. Ya estamos a unos minutos de llegar al lugar de la competencia del Dakar acá en la Pampas de Villacurí. A unos metros estamos llegando ya para poder ver y visualizar las competencias del Dakar 2013. Tampas de Villacurí. Pantas de Villacurí para participar. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 24 Dive Ship Vos 24 Derecha La de la salsa Todo esto porque Deben de Rallyingatar Dive Ship Dive Ship Dive Ship Dive Ship Vos 24 Dive Ship Dive Ship Dive Ship Dive Ship